Las fuerzas de Afganistán tomaron el control de la base aérea de Bagram, que fue hasta ahora la principal instalación operacional de los estadounidenses, en medio de la retirada de las tropas de la coalición internacional, confirmó este viernes el gobierno afgano. De acuerdo con un portavoz del Ministerio de Defensa del país, la base fue entregada a las fuerzas de seguridad y defensa nacional afganas, que ahora la usarán para combatir el terrorismo. La toma del mando de la base aérea, ubicada a unos 70 kilómetros al norte de Kabul, forma parte del proceso de transferencia acordado con Estados Unidos para la retirada de las tropas internacionales. Según lo planeado, las fuerzas estadounidenses y de la OTAN entregarían a Afganistán equipo e instalaciones militares antes de la evacuación de sus soldados del país, iniciada el pasado 1 de mayo. Con la entrega de Bagram, Estados Unidos pone fin a su presencia militar en su aeródromo más importante en Afganistán, tras casi dos décadas de conflicto junto con las fuerzas progubernamentales contra los talibanes.